a un evento singular donde se premia al ciclista, sino también intercambiamos con ellos, nos vinculamos, escuchamos y obviamente estamos pendientes de cada uno de los detalles. Gracias al municipio de Salinas, al ejército ecuatoriano, al cuerpo de bomberos, tenemos el apoyo del Ministerio de Ambiente al permitirnos hacer este gran evento aquí en la punta más saliente del Pacífico, donde va a entregarse más de 2.000 dólares en premios económicos y premios de las empresas que nos han apoyado. El recorrido inicia desde aquí, desde el Cerro del Morro de la Chocolatera, avanza al sector del aeropuerto, La Chueca, Punta Carnero, Ancon, Anconcito, luego viene a La Troncal, 5 kilómetros hacen el giro y retornan los de 70 kilómetros. Y los de 40 regresan a Punta Carnero, suben a donde antes era el hotel y retornan aquí en su vida y obviamente rematando en el Cerro del Morro. Es una prueba muy bonita, ¿verdad? Es un circuito muy lindo, el paisaje es una belleza, es muy exigente, hay altos planos, hay lomas, es en asfalto en su mayoría, usando la bicicleta de montaña que es la más versátil. En este momento más de 250 aguerridos ciclistas han participado en esta segunda edición, estamos muy felices de recibirlos de diferentes lugares del país, ¿de dónde vamos? Como en Tamanca, Loja, Quito, gente que viene en buses y obviamente que vive en este momento de manera muy especial para poder hacer que esto sea muy bien organizado, J Play Races está a cargo de cada uno de los detalles, están saliendo en corrales cada 30 segundos, ya tuvimos en la primera salida con los de 70 kilómetros y ahora se está preparando lo que tiene que ver el Master D, que son los de mayores de 60 años, que son adultos mayores, que son los más motivados en esta carrera, los más divertidos. Lo único que me permito decirles, gracias a ustedes por hacer esto posible, gracias a todas las personas que han estado pendientes de nuestro trabajo, hemos querido hacerlo de manera honesta, de manera frontal, solucionando cualquier detalle, pero lo que queremos es alcanzar la excelencia y demostrar el profesionalismo que nos caracteriza. Eso es lo más importante, que hay mucha seriedad en esta prueba y los organizadores han mostrado eso, seriedad y por eso es la cantidad de ciclistas que han venido acá a participar. Definitivo, ha sido un trabajo muy honesto y hecho con mucho corazón, ustedes me conocen. Bueno, felicidades Peggy, te deseamos los mejores éxitos, ya mismo estaremos observando más partidas de más chicos, de más jóvenes, de más deportistas que estarán participando en esta prueba de Ruta del Posidón, ¿verdad? Sí, así es, el deporte siempre hace amigos, el deporte siempre ayuda a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. La salida será cada 30 segundos.